En este nuevo día que Dios nos regala, démosle gracias por poder compartir la palabra de Dios, por poder dejarnos orientar por él y experimentar su amor. Tomamos la palabra Evangelio de San Juan, capítulo 15, versos 1 al 8. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Este texto del Evangelio de hoy, lo meditamos, lo leímos el domingo anterior. El texto de la vida, como una gran invitación del Señor a permanecer en él. A ir siempre creciendo bajo los cuidados paternales del viñador, que es nuestro Padre, que es Dios. Por eso hoy el Señor nos invita a mantenernos unidos a él. Unidos a Cristo, que ha venido a redimirnos, y gozando de los cuidados paternales. Cuando uno siente que el Señor quiere permanecer conmigo, unido a mí, y que Dios Padre quiere cuidar de mí, debo sentirme agradecido, dichoso, bendecido. Por eso, sintámonos los sarmientos más dichosos. Porque nos une la gracia a la mejor vid, a la mejor, a Jesucristo. Mis hermanos, si yo estoy unido a Cristo, Dios cuida de mí. Y si cuida de mí, Él poda mi vida, la limpia, la abona, o como dice San Pablo a los romanos, Dios dispone todo para el bien de los que Él ama. Si yo hago parte de esa vid, de la cual el Señor cuida, debo aprender a ver la voluntad de Dios en cada cosa que me sucede, en cada circunstancia que vivo. Mucha gente está acostumbrada a ver la influencia del demonio en todo. Con esta palabra, yo quiero invitarlos para que veamos la influencia de Dios en mi vida. Para que no forcemos las circunstancias, sino que sepamos preguntar, Dios, ¿qué quiere hacer con esto que me está pasando? Hay tantas cosas en mi vida que necesitan ser limpiadas, arrancadas, que necesito dejar que Dios lo haga. ¿Qué significa esto? ¿Qué debo disponerme para dejar actuar a Dios en mi vida? No ser obstáculo para la acción de Dios. Dios cuida de mí. Dios permanece en mí y me pide permanecer en Él. En una relación tan estrecha, tan vital, que si me desprendo de la vid, ya no hay vida. Es una relación esencial y obligatoria. Sin mí no pueden hacer nada, dice el Señor. Ello me pide entonces abajarme de mis orgullos, de mis arrogancias, de mi soberbia. Por más estudio que tengamos, por más capacidades que Dios nos haya dado, no podemos seguir adelante solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Si hoy le permito a Dios que actúe en mi vida, hoy doy frutos y seguiré dando frutos cada vez más abundantes, que permanecen frutos de amor, de reconciliación, de paz, de solidaridad. Mis hermanos, solamente cuando nosotros damos fruto, es glorificado el Padre y es glorificado el Hijo. Y se demuestra que somos discípulos auténticos de Jesús. Porque los frutos no los produce la acción nuestra, sino la acción de Dios en nosotros. Tu corazón y mi corazón son un terreno fértil. Pero tú eres la cerca y yo soy la cerca. ¿Dejamos entrar a Jesús? ¿Dejamos entrar a Dios para que actúe en nosotros? ¿O ponemos una tranca, una traba para que no actúe en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Queremos fructificar? Sin Cristo es imposible. Señor, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Deseo que el Señor y la Santísima Virgen María les acompañe, les fortalezca, les dirija en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.